El lamentable fallecimiento del querido actor Javier Ortiz, cantante y modelo, continúa consternando al mundo del espectáculo, incluyendo a su viuda Carisa de León y su hijo. Recordemos que Javier Ortiz fue encontrado sin vida en su domicilio en la colonia Providencia de Guadalajara. Según las investigaciones, se trató de un suicidio por ahorcamiento, derivado de una depresión, por lo que a dos años de su muerte, en su reciente encuentro con los medios de comunicación, la madre de su hijo reveló que el menor atentó contra su vida en un momento desesperado por querer ver a su padre, por lo que el menor ya se encuentra en tratamiento psicológico, pues el fallecimiento de Javier Ortiz continúa afectándolo. Tuvo una situación en donde puso su vida en peligro en la escuela. No sé cómo, pero afortunadamente ni un respon tuvo, relata Carisa. Menciona que tras este peligroso momento, están trabajando para que no vuelva a suceder una situación similar. Fue consciente y por eso ahora la escuela nos condicionó y estamos trabajando en ello, declaró Carisa de León a la prensa. La viuda de Javier Ortiz cree que el cantante sigue cuidando a su hijo, a pesar de no estar en este mundo físicamente. Me da mucho gusto que ni un raspón. El director de la escuela estaba muy asustado y me dijo, no puedo creer que ni siquiera se raspó. Y cayó de una manera que no nos explicamos cómo no le pasó nada, aseguró. Cuando Carisa cuestionó a su hijo por qué había tratado de atentar contra su vida, él le contestó, es que yo quiero ver a mi papá. Parte de su tratamiento, el menor tiene que tomar baños de sol, realizar ejercicio y convivir con otros niños de su edad. Además del cuidado de sus hermanos y Carisa tiene como apoyo a sus perritos. Para que vaya a sus terapias, sus hermanos están al pendiente de él, entonces si por algo él se despertara y nadie nos diéramos cuenta, los perros se levantan y ladran. También reveló que la familia de Javier Ortiz ha estado al pendiente de su hijo y que pronto uno de sus tíos acudirá a Guadalajara para reunirse con él. Javier Ortiz ha recibido todo tipo de homenajes, como el de los 90 pop tour. Sin embargo, Carisa de León no está lista para verlos. Me dan ataques de pánico cuando los veo. Siento que el corazón me late muy fuerte, que no puedo respirar. No es sano para mí verlos, porque todavía no estoy lista. Finalizó.